Expertos reunidos en Madrid en la jornada avanzando hacia el futuro en VIH piden universalizar la prueba del VIH para detectar de forma precoz al enfermo y los médicos deberían recomendar el test a toda persona que haya tenido al menos una relación sexual sin protección en los últimos 50 años. Los doctores destacaron que la única forma de erradicar el SIDA será evitando nuevos contagios. Los expertos apuntaron que la responsabilidad de evitar los contagios es por igual de la persona seropositiva que mantiene relaciones sexuales sin decirlo como de la que no es portadora del SIDA y no evita los riesgos. Los enfermos de SIDA pueden vivir 8 décadas desde que son diagnosticados, enfatizaron los expertos que concluyeron añadiendo que hoy por hoy la prevención del SIDA sigue siendo el preservativo y el cambio de las conductas sexuales.